Esta va a ser la número 67, creo 67 o 68, ahorita que revise los números que llevo, en el título pongo el correcto, pero me acuerdo que es la 67, esta se llama Sufarad, Sufarad, esta yo la vendí hace como 3 años y las vendí en $35 dólares. Entonces, ahorita la planta ya está en, o en $30 dólares creo las había vendido, sí, en $30 las vendía. Ahorita la planta está en 14 pulgadas, ya está grande y la voy a poner también en $35 dólares. La persona que compre va a comprar plantas grandes y a precios de como si las estuviera comprando hace 3 años, porque hace 3 años les digo las vendí yo en $30 dólares, ahorita las estoy poniendo en $35. 14 pulgadas o 13 pulgadas, yo no me acuerdo cuánto les dije, pero pues la planta está grande. Déjenme retiro, así está la planta, es la Sufarad. Roja, esta sí es Jumbo, esta sí la reconozco, entonces está disponible.